Mientras Dmitri Vivol agradeció la oportunidad de enfrentarlo, Saúl Canelo Álvarez hizo lo propio por la posibilidad de ser nuevo campeón mundial semipesado en el inicio de la promoción para su pelea. Gracias a ti, le dijo Canelo cuando inició la promoción con Vivol en la rueda de prensa este miércoles. Gracias por darme la oportunidad de pelar por tu título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB. Este día Canelo inició la promoción con Vivol para la pelea del 7 de mayo, la cual se anunció será en la T-Mobile Arena de Las Vegas, y los boxeadores tuvieron su primer cara a cara. Gracias a todos, estoy muy emocionado, dijo Canelo. Voy a trabajar duro y hacer lo mejor en el ring, para dar una buena pelea a los aficionados. Canelo, campeón indiscutido de peso supermediano, aseguró que le gustan los retos y el que representa a Vivol lo emociona. Me gustan los retos, añadió el peleador Tapatío. Ahora tengo un gran peleador enfrente, estoy emocionado por esta pelea. Dmitri Vivol, por su parte, agradeció al Canelo y su equipo por la oportunidad de enfrentarlo, confiado en sus habilidades, y en que saldrá con la victoria. Gracias a Canelo y su equipo por la oportunidad, por hacer esta pelea, manifestó Vivol. Creo en mis habilidades, creo en mi victoria, espero con ansias. El 7 de mayo. Los pugilistas tuvieron este miércoles, su primer cara a cara, el cual fue intenso, pero tranquilo coma en el que ambos lucieron seguros. La promoción de la pelea seguirá en los próximos días, antes de que regresen a sus campamentos. Para la pelea que se realizará el 7 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas.